Hola a todos, soy Ryo. Existen ciertos alimentos que son más beneficiosos para las partes específicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la zanahoría que contiene vitamina A es muy eficaz para proteger nuestra visión. Entonces ustedes saben cuáles son alimentos beneficiosos para proteger y mejorar la salud auditiva y la audición. En el video de hoy compartiré con ustedes 3 alimentos que ayudan a evitar una pérdida de audición y cuidar nuestros oídos. Número 1. Plátano. Los plátanos son ricos en potasio. Los atletas suelen comerlos para combatir las calambres, ya que el potasio ayuda a mitigar los espasmos musculares. Además de este efecto, los plátanos ayudan a evitar la pérdida de audición también. Los plátanos son ricos en magnesio. Se sabe que el magnesio ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y promover la circulación sanguínea dentro del oído interno. Además, el magnesio controla la secreción de glutamato, que es una de las causas principales de la pérdida de audición inducida por ruido. Por esta razón, los plátanos ayudan a proteger la audición. Número 2. Salmón. Los pescados tales como salmón, caballa, sardina, anchoa y atún, etc., son ricos en ácidos grasos omega-3 que tienen mucha virtud de reducir la pérdida de audición relacionada con la edad y el envejecimiento. Comer dichos pescados, incluyendo el salmón, dos o tres veces a la semana, ayuda a proteger la salud auditiva. Número 3. Brocoli. El ácido fólico tiene un efecto excelente para retrasar la pérdida de audición. Y una de las verduras ricas en este ácido fólico es el brócoli. Además del ácido fólico, el brócoli es muy rico en vitaminas C y K y fibras alimentarias. Y estos nutrientes ayudan a reducir daños en los tejidos delicados del oído. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudo este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. ¡Suscríbete al canal!